Es una oportunidad casi frecuente para las organizaciones políticas, cada dos años se generan o se repiten los mismos seminarios. Lo importante sería ir trabajando en forma continua, en forma constante, para ir buscando las verdaderas necesidades del ciudadano. Lógicamente, como se establece acá, considerando a los grupos vulnerables, considerando la parte intergeneracional, que debe ser vital e importante con la participación ciudadana. Esa es la parte que nos estamos olvidando las organizaciones políticas, que la construcción de los planes de trabajo no es solamente entre las cabezas o los líderes o solo de exclusividad de los candidatos. Es una tarea ciudadana, es una tarea de generar encuestas con todos los actores de una sociedad. Si una sociedad quiere generar oportunidades o quiere desarrollo, deberíamos generar los planes de trabajo, pero ojalá, escuchando un poco de estas capacitaciones, en la que implica consultar y participar a toda la ciudadanía de Cotopaxi y de La Tacunga. ¿Hasta qué punto? Y usted, un hombre de experiencia, un hombre que ya ha estado en varias líneas, ¿se cumplen realmente los planes de trabajo? Porque se dice que es de normativa y estricto cumplimiento, pero realmente los candidatos que luego son autoridades, ¿cumplen o no con esta normativa? Creo que hay muchas cosas donde se ponen comas. Uno es el SRI, otro es la parte también del CNE. Aquí se genera un plan de trabajo mínimo. ¿Por qué los planes de trabajo son mínimos y limitantes? Por temor a la revocatoria del mandato. Entonces, ¿cuál es la idea? De que no se generan planes ambiciosos para la ciudadanía, sino planes que solamente sean fáciles de realizar, con el objeto de que la oposición o los ciudadanos de su justo derecho puedan incurrir en esa herramienta o ese derecho de la revocatoria del mandato. Entonces, ¿qué hacen? Aparentemente dos planes. El plano que no le van a molestar los ciudadanos y el plan ambicioso. Pero creo que esa es la parte donde el Consejo Nacional Electoral deberá poner parámetros mínimos, parámetros mínimos para un plan de trabajo. Y esos mínimos, esos parámetros mínimos, siempre tendrán que ver con la educación, con la salud, con la seguridad, con los móviles que el ciudadano necesita. Porque de pronto yo estoy hablando desde el punto de vista del líder político, pero creo que lo fundamental en este plan de trabajo es recoger los problemas insatisfechos de la ciudadanía. Y para ello hay muchas formas de buscar, a través de la participación de las mesas de diálogo o a través de las famosas herramientas de Internet. ¡Gracias!